Estamos de vuelta del gimnasio y es un breve inciso en la película Xtreme Boy Eternals que se acaba de estrenar la semana pasada. Bueno, pues la verdad que ha sido un gran éxito para mí esta película, sobre todo rodada en cuarentena cuando nadie daba nada por mí y cuando no tenías ningún tipo de medio ni nada para poder... hacer lo que es lo que es hacer una película en medio de una pandemia teletrabajando horas y horas. Quería no perder el sentido crítico de la fiesta porque esta película trata de cómo a veces los amores están perdidos, cómo dejas a tu pareja, vuelves con otra, son líos entre cejas, entonces sales de fiesta, empiezas a relacionarte y aparecen unos ángeles y unos demonios. Entonces en ese punto empiezan a pasar cosas, giros, se enamora, queda embarazada, hay una amante, hay algunas escenas que las he cortado, debido a que no quería pasar de los cuarenta minutos que hayan sido la película en sí, porque estimo que el formato para mí más convencional es de cuarenta minutos. Así ni tardas, ni aburres, ni dejas intriga para una segunda secuela o puedes usar esos planos para una segunda parte. Como he hecho entrever en los trailers, en el que hay escenas de la segunda parte que esperamos poder rogar en los próximos años. De momento estamos centrados en Big School, que ha sido el bombazo hasta ahora, según mi criterio, el más original, el que vamos a invertir más tiempo, dedicación, esfuerzo, ambición y ganas de triunfar. Así que esperamos que nos sigan, que la verdad la vida, aunque no podamos salir el ocio nocturno, estamos intentando como directores sacar un mejor provecho de esta situación, intentar llegar a casas a personas que igual no tienen tantos recursos, o personas que hayan pasado la época de salir, entonces es una forma de hacerles juego y de que no se sientan solas en sus casas y puedan disfrutar de una pasión que no define como la disfruto yo. Un beso a todos, se os quiere y seguimos rodando.